Típico, típico amerindio, suramericano Baila mi folclore, de mi corazón, que cuando venga Navidad Encontrarán que en la sierra, todo será felicidad En los hogares de la tierra, y que mi música llegue más allá de la frontera Y que mi música lleve felicidad a la tierra Merry Christmas, para todo el mundo Típico, típico amerindio, suramericano Baila mi folclore, de mi corazón, que cuando venga Navidad Ahora regalos a mi negra, todo será felicidad En los hogares de la tierra, y que mi música llegue más allá de la frontera Y que mi música lleve felicidad a la tierra Hay tambores en el pagante Navidad no fue Y se llega ya en el caldera En la noche buena Y tiene en el mar un dulce cantar En la Navidad Se escuchan miles voces negras ¡Ay, a Chantalena! ¡Ay, te digo lo que siento! Música San Loren en el pagante Navidad no fue Ahí se llega ya en el caldera En la noche buena Y que en el mar un dulce cantar, en la Navidad, se escuchan miles voces negras, hay en Cantagena. ¡Gracias!